Tres o cuatro pruebas ha habido en la primavera. Ahora en esta semana hay un maratón de gimnasia que es Stuttgart-Glasgau-Maribor. Tiene la China la tercera mejor nota detrás de la rumana Catalina Pono y de la francesa Marine de Bo. Pero son gimnastas, como ven, que en tres años en los Juegos de Pekín pueden estar en su mejor momento con una experiencia ya contrastada. Bueno, es muy segura. Aguanta muy bien el desequilibrio ahí en esa serie acrobática de dos elementos. El giro de 360 grados ya lo han visto cómo lo ha hecho. Medio giro mortal adelante. ¿Cuántas horas de entrenamiento hay detrás de este ejercicio? Fíjense qué seguridad tiene la China. Desconocida por completo. Un resultado en su expediente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!